Señoritas y jóvenes estudiantes, compañeros maestros, personal administrativo y de apoyo, distinguidos invitados, honorable presidio, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Mérida y el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Congreso en Administración Aplicada. Este día, y en el marco de la celebración del Día del Licenciado en Administración, que cada día 8 de diciembre, año con año, celebramos, estamos inaugurando este evento y posteriormente se hará la entrega del reconocimiento al egresado distinguido del Instituto Tecnológico de Mérida 2018. Para tal efecto, permítanme presentar quien desde esta noche preside en esta ceremonia de inauguración. La maestra en Ciencias, Mirna Alejandra Manzanilla Romero, directora del Instituto Tecnológico de Mérida. El ingeniero Carlos Sauri-Duch, rector de la Universidad Modelo. El doctor Eber Díaz Flores, subdirector académico del Tecnológico de Mérida. El ingeniero Mario Paz Méndez, jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. La licenciada Soledad Sosa Gómez, presidenta del Colegio de Licenciados en Administración. El ingeniero Manuel Domínguez Salas, secretario general de la Delegación Sindical de Quinta 121 del CENTE. El bachiller Omar Andrés Roche Eljure, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Permítanme en este momento solicitar las palabras y el mensaje de inauguración de la maestra en Ciencias, Mirna Alejandra Manzanilla Romero. Muchas gracias. Saludo con afecto a quienes me acompañan presidiendo este evento, que han sido presentados. Muchas gracias. Gracias, distinguidos invitados, egresados, jóvenes estudiantes, personal académico, docente, administrativo y de apoyo. Hoy es un día muy especial para el Instituto Tecnológico de Mérida, ya que llevaremos a cabo eventos muy importantes, como son la inauguración del cuarto congreso de administración aplicada, la séptima exposición de carteles de investigación, y la entrega de reconocimiento al licenciado en la administración distinguido 2018. Para el Tecnológico Nacional de México y para la comunidad tecnológica, es muy grato tener la oportunidad de participar con la Universidad Modelo en la organización de este evento académico, ya que es una oportunidad para dar a conocer a la comunidad el estado del arte, de la disciplina, del ámbito formativo, en este caso, la administración empresarial. Para tal efecto, se emplearán diferentes estrategias, tales como conferencias magistrales, cursos, talleres, visitas a empresas, exposición de carteles, presentación de ponencias, tal es el caso de la conferencia que terminó hace unos momentos, sobre la industria 4.0, tema de gran relevancia en la actualidad. Los trabajos referidos darán cuenta de los resultados del trabajo realizado en forma metódica y gran disciplina para estudiantes y profesores, investigadores de licenciatura y posgrado, quienes a través de ellos analizan diversos aspectos de la realidad empresarial en ramas de actividad de gran impacto, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Como podremos apreciar, algunos de los trabajos fueron realizados con perspectiva de género y con enfoque de sustentabilidad. Celebramos la productividad que se manifiesta a través de la presentación de todos estos trabajos, ya que en este participan instituciones educativas de nivel superior de reconocido prestigio, como son los tecnológicos hermanos de MOTUL, de CONCAL, de PROGRESO, la Universidad Modelo, por supuesto. Este congreso, año con año, nos llena de satisfacción porque en su desarrollo se evidencia la calidad de quienes integran la comunidad académica de licenciatura y posgrado del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas del Instituto Tecnológico de Mérida, a quienes expreso una sincera felicitación y reconocimiento por tener sus programas académicos acreditados y reconocidos por su calidad, reconocimientos que se otorgaron al Programa de Ingeniería en Gestión Empresarial en diciembre de 2017 y a la licenciatura en Administración el pasado mes de noviembre. Muchas felicidades. Un aplauso a toda la comunidad académica de Ciencias Económico-Administrativas por este gran esfuerzo realizado. A nombre del Tecnológico Nacional de México y de la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Mérida, me permito reconocer el trabajo y el esfuerzo del Comité Organizador del Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Modelo con la seguridad de que los objetivos establecidos serán alcanzados en plenitud. Enhorabuena. Si nos lo permiten, vamos a inaugurar. Le vamos a pedir al Ingeniero Carlos Auri, que es coorganizador, exdirector de Tecnológico de Mérida, que nos haga el favor de inaugurar este evento. Bueno, pues únicamente, pues siempre es de gran satisfacción estar en eventos en donde hay muchísima calidad académica y desde luego muchísimo interés. Entonces, desde luego, en nombre de todas las instituciones que participan en este cuarto congreso de administración aplicada, declaro inaugurados los trabajos, esperando se cumplan todas las expectativas de cada uno de los estudiantes y participantes, y estoy seguro que todos pondrán su mejor empeño. Pues muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias al Ingeniero Carlos Auri Duch, rector de la Universidad Modelo, coorganizadores de este importante evento, este importante congreso de administración aplicada que se está llevando a cabo desde el día de hoy y hasta el día viernes, en el marco del Día del Licenciado en Administración. Vamos a pedirles, si son tan amables al presidio, vamos a ponernos de pie un momentito, vamos a hacer unos ajustes técnicos rápidamente para dar paso a la entrega del reconocimiento, a la ceremonia de entrega del reconocimiento al egresado distinguido del Instituto Tecnológico de Mérida 2018. El Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Mérida y el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, desde el año de 1999, hace entrega del reconocimiento al egresado distinguido de las aulas del Instituto Tecnológico de Mérida. El reconocimiento al egresado distinguido, fue establecido por la dirección del Instituto Tecnológico de Mérida en el año de 1999, como una manera de reconocer el desempeño de sus egresados, así como la contribución de estos al desarrollo de los sectores social y económicos de la región. El Comité Académico ha tenido bien continuar esta práctica de justo reconocimiento, misma que se promueve anualmente, pudiendo participar en ella todos los egresados de las carreras de Administración, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Licenciatura en Administración, que sean propuestos por instituciones públicas y privadas, así como por sociedades o colegios de egresados. De la carrera de Administración, los egresados distinguidos desde 1999 al 2017, han sido el licenciado Sergio Abrán Mafut, 1999, licenciado José García Besil, en el año 2000, licenciado René Brito Parra, en el año 2001, el licenciado Fernando Ceballos, en el año 2002, Guillermo Mendicuti Loría, 2003, licenciada Yamile Calderón Sabido, 2004, licenciado Luis Alejandro Martín León, 2005, licenciado Miguel Flores Pinto, 2006, licenciada Laura Lema Mendoza, 2007, licenciada María Isabel Bolio Rosado, 2008, licenciado José Inés Loría Palma, 2009, en 2010, el licenciado Raúl Herrera Mo, en 2011, la licenciada María Alicia García Gamboa de Ortiz, en el 2012, licenciado Jorge Romero Herrera, 2013, licenciada Gloria Rivero Escalante, 2014, licenciado Carlos Jesús Campos Achach, 2015, licenciado Francisco Cervera Contreras, 2016, doctora María Morfín Gutiérrez, 2017, licenciado Miguel Peón Medina. El día de hoy, nos encontramos reunidos, convivimos, y reconocemos, como cada año, a uno de los profesionistas que han puesto en alto el nombre de nuestro instituto, cumpliendo con la sociedad yucateca, y con México. Ser egresado distinguido, sin duda, es gran motivo para celebrar. Por ello, procederemos a la lectura del laudo correspondiente a cargo del doctor Eber Díaz Flores. Muy buenas noches. Es siempre muy bonito ver este auditorio lleno con tanta gente. Bienvenidos todos, estudiantes, profesores de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas, invitados, presidium, egresado distinguido. Voy a proceder a la lectura formal del laudo. Ser licenciado en Administración Distinguido es motivo para celebrar. Por eso, por eso, el día de hoy, como cada año, los profesionistas que han puesto en alto el nombre del Instituto Tecnológico de Mérida, en todos los ámbitos, cumpliendo con la sociedad y con México, reciben nuestro más sincero reconocimiento. Con el permiso del honorable presidium, me permito dar a conocer el laudo. Resultado del análisis realizado por el comité evaluador, conformado por la Academia del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, y tomando como fundamento la carta propuesta presentada, así como el currículum vitae de los candidatos, reconociendo su desempeño profesional, su contribución al desarrollo de la región y del país, así como su integridad profesional y personal. De acuerdo con la convocatoria emitida para elegir al licenciado en Administración, distinguido 2018, egresado de este instituto, me permito a dar a conocer el resultado. Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Licenciado Joaquín Jesús Díaz Mena. El Instituto Tecnológico de Mérida reconoce su desempeño licenciado y lo exhorta a seguir el camino por el bienestar y progreso del país y también felicita a todos los licenciados en Administración presentes en la celebración el 8 de diciembre del Día del Licenciado en Administración. Muchísimas felicidades. Muchas gracias al doctor Eber Díaz Flores, subdirector académico de nuestra institución, por la lectura del audo, dando a conocer quién obtuvo este galardón en el año 2018. Seguidamente vamos a observar un video que se ha preparado para todos ustedes. El Instituto Tecnológico de Mérida otorga el reconocimiento de egresado distinguido del año 2018 al maestro Joaquín Jesús Díaz Mena, quien cursó la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en esta institución educativa. Joaquín Díaz Mena, conocido popularmente como Huacho, nació el 16 de agosto de 1974, hijo del matrimonio formado por la profesora Fanny Mena y el señor Álvaro Díaz. Sus hermanos son Álvaro Juan Pablo y María, y está casado con la maestra Wendy Méndez, con quien tiene dos hijos, Joaquín y Julián. Es originario del puerto de San Felipe, Yucatán, donde estudió la primaria, pero para poder continuar sus estudios a nivel secundaria, se trasladó a la ciudad de Tisimín, y para cursar la preparatoria se tuvo que mudar a la ciudad de Mérida. Posteriormente tomó la decisión de realizar el esfuerzo de convertirse en un profesionista y hacer una carrera en el nivel de licenciatura y eligió como alma mater al Instituto Tecnológico de Mérida. Para apoyar los gastos de su estadía, alternó el estudio y el trabajo siendo mesero entre semana en un restaurante del reconocido hotel de la ciudad de Mérida y los fines de semana en un restaurante turístico en su natal San Felipe, donde también trabajó como pescador. En 1995, se graduó en esta casa de estudios como licenciado en administración de empresas turísticas en hoteles y restaurantes. En su desempeño laboral ocupó cargos gerenciales en el restaurante Mesón Hacienda, así como el Hotel Club Las Velas de Cancún-Quintana Roo en el año de 1997. Incursionó en el ámbito educativo como profesor de telesecundaria y posteriormente dio clases en Tisimín, Calotmul y Las Coloradas y fue director del Colegio de Bachilleres del municipio de Río Lagartos. Su afán de servicio a la comunidad, su sensibilidad social y voluntad para mejorar las condiciones para el desarrollo de su municipio y región lo impulsaron para incursionar en el servicio público. En el año 2001, Díaz Mena comenzó su carrera política al ganar por primera vez la presidencia municipal de su natal San Felipe, como abanderado del Partido Acción Nacional, aquel entonces un partido de oposición, en donde su labor de protección civil durante el paso del huracán Isidoro fue reconocida a nivel nacional por las autoridades y por el propio presidente de la República. En el 2004, obtuvo la mayoría de votos para convertirse en diputado estatal, ganando la elección al partido oficial de ese entonces. Como integrante de la 57ª Legislatura del Estado de Yucatán, presidió la Comisión de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología. En el año 2006, como resultado de su dedicación y atención a la ciudadanía, fue postulado candidato a diputado federal y en ese proceso electoral, Huacho nuevamente obtuvo el triunfo, esta vez en el primer distrito federal con cabecera en el municipio de Valladolid. En el año 2009, fue nombrado delegado de la Secretaría de Educación Pública en Yucatán. En el año 2012, contendió por la gobernatura del Estado de Yucatán por el PAN, quedando en segundo lugar, pero obteniendo la mayor cantidad de votos para un partido de oposición en la historia del Estado. En el 2014, después de trabajar en el sector educativo por dos años, fue nombrado director para México del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y la Unión Europea con la que llevó grupos de jóvenes zapotecos, mijes, mixtecos de Oaxaca y mayas de Yucatán a intercambios académicos y culturales de pueblos mapuches de Chile, aymaras de Bolivia, incas de Perú y mayas de Guatemala. Llegó el año 2015 y Díaz Mena regresó al Honorable Congreso de la Unión, esta vez como diputado federal por el principio de representación proporcional de la Tercera Circunscripción. En 2018, firme a sus principios y su responsabilidad con la sociedad, Díaz Mena aceptó contender nuevamente como candidato a gobernador de Yucatán por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, logrando posicionar a esta oposición política en Yucatán, consolidando en el Estado el triunfo del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Joaquín Díaz Mena es actualmente delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en nuestro Estado. Él es un hombre que con el conocimiento y la preparación constante ve herramientas para su desarrollo personal y profesional, tiene una maestría en Administración Pública por parte de la Universidad Anáhuac Mayab y es pasante en Economía Urbana y Regional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Díaz Mena es un hombre de trabajo y esfuerzo, un apasionado de su familia, del campo, de la música, especialmente de la guitarra, así como de las tradiciones de nuestro Yucatán, entre ellas la ganadería a la que se ha dedicado por más de 20 años. Su entrega al servicio de la gente, de apoyo a todos los segmentos poblacionales de nuestra entidad y el esfuerzo que realiza cotidianamente en la gestión de bienes y servicios para los más necesitados son ampliamente conocidos y reconocidos no sólo en Yucatán, sino en buena parte del territorio nacional. Su trayectoria vertical y honesta, lo mismo en el ámbito laboral que en el profesional y en la administración pública, ha sido la piedra angular para la construcción de su incuestionable liderazgo y punto a favor para elegirlo como recipiendario del presente reconocimiento. Para la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Mérida, es altamente satisfactorio que un egresado de esta institución se desarrolle y camine los senderos de la vida, enalteciendo con su conducta los principios de su alma mater, que esté pendiente y dispuesto a brindar su apoyo a la institución, que incluso presuma en cualquier lugar y circunstancia que es un egresado del TEC y que siempre tenga presente en sus acciones nuestro lema In Hog Signo Vinces, con este símbolo vencerás. Por lo anterior, para el Instituto Tecnológico de Mérida, es altamente satisfactorio otorgarle a Joaquín Díaz Mena, Huacho, el reconocimiento como egresado distinguido 2018. Hemos escuchado y observado la semblanza y la trayectoria del hoy homenajeado en este Instituto Tecnológico de Mérida, Aguacho, como a él le gusta que lo llamen, Joaquín Díaz Mena, originario de San Felipe, alcalde de San Felipe y ya escuchamos toda la trayectoria que él ha tenido y por ello el comité evaluador de este reconocimiento le otorgó en este 2018 esta distinción. Vamos a pedirles en este momento a los integrantes del presidio, nuevamente los volvemos a mover, si son tan amables de acompañarnos al centro, por favor, si nos acompañan al centro y en este momento vamos a pedirle a nuestro homenajeado licenciado en administración de empresas turísticas egresado distinguido del Instituto Tecnológico de Mérida 2018 Joaquín, por favor, acompáñanos para recibir este reconocimiento, este merecido reconocimiento que el Instituto Tecnológico de Mérida hace entrega Ahí la maestra en Ciencias Mirna Alejandra Manzanilla Romero hace entrega del reconocimiento a Joaquín Jesús Díaz Mena que lo acredita como egresado distinguido del Instituto Tecnológico de Mérida 2018 Seguidamente la propia maestra Mirna impondrá el PIN Ahí le impone el PIN Ahí se le impone la maestra Mirna a Joaquín Jesús Díaz Mena ya que siempre ha puesto en alto y seguirá haciéndolo el Instituto Tecnológico de Mérida El doctor Ever Díaz Flores entrega un presente a Joaquín Díaz Mena un pan si chamarra del Tecnológico de Mérida para que cuando salga a hacer ejercicio por las mañanas lo porte orgullosamente y diga soy orgullosamente tec y en este momento vamos a pedirle vamos a pedirle a nuestro homenajeado tenga bien hacer uso de la palabra muchas gracias muy buenas noches primero que nada quiero darle gracias a Dios por permitirme vivir este momento tan emocionante quiero agradecer a la directora del plantel a la maestra en ciencias Mirna Manzanilla por encabezar este evento a quien fuera director en aquel entonces al maestro Carlos Sauri Duch muchísimas gracias ingeniero por estar presente al doctor Herbert Díaz Flores quien leyó el laudo al ingeniero Mario Paz Méndez al doctor Daniel López Sauri al ingeniero Manuel Domínguez Salas y a José Antonio Zuluc presidente de alumnos quiero también agradecer la presencia esta noche de personas que para mí pues son muy importantes que esta noche estén acompañándome aquí primero que nada mi esposa Wendy y mi hijo Huachito muchas gracias por estar acá agradecerle a mis padres Álvaro Díaz y Fanny Mena muchas gracias por estar acá a mi amigo el doctor Pedro Marín presidente del colegio de médicos muchas gracias por estar aquí presente a David Álvarez del Arca de Noé muchas gracias por estar acá quiero agradecer también la presencia de los diputados Miguel Candila y Fátima Pereira muchas gracias por estar acá quiero también dar las gracias a mi hermana María San Felipe que se encuentra aquí presente muchas gracias por estar a mi hermano Álvaro y Juan Pablo a la distancia agradezco a Mariana Cruz Pol también delegada regional de la zona centro en Yucatán agradecerle a una gran amiga por acompañarme que tuvo que agarrar un avión desde la Ciudad de México para estar acá una gran artista muy querida por todos los yucatecos desde la época del Festival Oti a mi amiga María Medina una gran cantante muchas gracias María por viajar y por estar aquí acompañándome muchas gracias agradecerle a doña Ligia Canto por estar aquí presente a doña Miriam Peraza a la doctora Gina Villagómez a Luis Ramírez Carrillo a Bernardo Laris director de Sistema Raza muchas gracias por estar acá a Renan Castro a Gabriel Cámara Roche que están aquí presentes a los empresarios Carlos Ramírez Pastor Camino y a Mile Calderón que fue recipientaria también de este premio a Rita Farhat al doctor Rafael Mena Abud a doña Miriam Peraza y creo que es importante mencionarles que nos acompañan esta noche expresidentes de la sociedad de alumnos de este tecnológico a don Noé Peniche Patrón el decano el decano de los expresidentes a Manuel Domínguez Salas a Carlos Navarro Guevara gracias a David González Cantón por acompañarnos a Ricardo Mezquita Reyes a Juan Pech que ya este fue de mi época Adrián Gorosica Rojas a Jalil Sánchez Flota a Manuel Gómez Ángel Espinosa Jorge Albertos y David López expresidentes Amigas y amigos quiero felicitar a los jóvenes que están en este simposio en este congreso como vieron en las imágenes me tocó también organizar uno de esos congresos nosotros fuimos alumnos en una época en la que no existía el celular no existía el USB teníamos que guardar las tareas en aquellos disquets cuadrados que ya no se usan pero era un anhelo muy grande lograr entrar al Tecnológico de Mérida lograr estar en esta institución en donde se forman líderes en donde hoy puedo venir 23 años después a decirle gracias a mis maestros porque sembraron en cada una de sus materias y de sus cátedras sembraron no solamente conocimientos sembraron valores para construir profesionistas muchísimos de éxito para construir profesionistas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en Yucatán escuchamos los nombres de quienes han sido reconocidos antes y me siento honrado porque la mayoría encabezan empresas importantes es muy poco común que se le dé un reconocimiento de estos a alguien que está metido en la política por la mala imagen que se tiene de la política y por eso me llena de orgullo porque estar aquí hoy en la que es mi alma mater en la que fue mi casa en la que fue mi escuela me hace sentirme satisfecho de la trayectoria que hemos llevado y decirle a los jóvenes que hoy están estudiando y que se preguntan pues que va a ser de mi vida el día de mañana ya que salga a la calle ya que salga a competir contra todos yo lo que les puedo hoy decir que lo que no pueden cambiar es que esta formación que el tecnológico les da estas herramientas que les da el tecnológico y que siempre se tienen que ir preparándolas pónganlas al servicio de la sociedad yo aprendí de mis padres que quien no vive para servir no sirve para vivir mi papá y mi mamá nos enseñaron que siempre hay que estar entregados al servicio de los demás y eso lo puedes aplicar en una empresa eso lo puedes aplicar en tu familia pero también lo puedes aplicar en la política hoy cuando veo compañeros de mi generación a quien les agradezco que hayan venido a Abril a Miriam a Calinca Claudia yo comparto con ellos este reconocimiento porque los sueños que teníamos en aquella ocasión al salir a la calle como egresados del tecnológico y sentir este orgullo hoy podemos venir a refrendarlo y decirle gracias a esta gran institución que sembró en nosotros cuando éramos jóvenes esperanza mucha esperanza de que el día de mañana te sientas exitoso y se te sienta realizado como persona y hoy le digo a mis maestros en especial a quienes ya no están en activo y vinieron esta noche como el maestro Marcelino Navarro como Roberto Baduy como Gelacio Luna Consuelo exdirector hoy les quiero decir maestros que esa semilla de esperanza que sembraron hace tantos años ha dado frutos ha dado frutos en hombres y mujeres profesionistas que somos felices gracias a ustedes porque nos hemos realizado como personas gracias a esas herramientas que ustedes nos han dado hoy le digo de todo corazón gracias al Instituto Tecnológico de Mérida mi alma mater siempre trataré de llevar muy en alto el nombre de mi escuela a la que tanto quiero cada vez que pasamos frente al frente al les iba a contar que cada vez que pasamos frente al edificio central ya debo tener fastidiados a mis hijos porque siempre les digo esta es mi escuela que tanto quiero y finalmente darle gracias a Dios porque me ha dado mucho más de lo que yo le pedí y mucho más de lo que quizá merezca como dije antes este reconocimiento quizás hay mucha gente que lo merezca más que yo con mucho más éxito yo he vivido fracasos y muy conocidos varios de ellos pero en los fracasos también aprendes unas veces ganas y otras veces aprendes aprendes que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y que no importa cuántas veces te caigas lo importante es cuántas veces te levantes y sigas preparándote y sigas luchando hoy quiero agradecerle a Dios porque como decía Roberto Baduy en sus clases en la pirámide de Maslow justo antes de la realización está el reconocimiento y que la escuela que tanto amo y me reconozca me hace sentirme que ya valió la pena haber nacido muchas gracias hemos escuchado las palabras del licenciado Joaquín Díaz Menas egresado distinguido del Instituto Tecnológico de Mérida 2018 queremos agradecer la presencia del ingeniero David González Domínguez presidente de la asociación patronato Exatec IAP del Tecnológico de Mérida gracias bienvenido gracias por estar con nosotros en este momento escuchemos el mensaje de la maestra en ciencias Mirna Alejandra Banzanilla Romero directora del Instituto Tecnológico de Mérida estoy muy emocionada es muy emocionante estar con este auditorio escuchar las palabras de nuestro egresado distinguido muchas gracias por todas tus palabras a los jóvenes estudiantes que les motive que vean que si se puede que y es en el marco del día del licenciado en la administración cuando hacemos la ocasión propicia para otorgar un justo reconocimiento a uno de nuestros egresados de la licenciatura en la administración de empresas turísticas que ha prestigiado al Instituto Tecnológico con su desempeño ejemplar en el terreno profesional contribuyendo al desarrollo del Estado y al bienestar de la sociedad como pudimos apreciar en el video con la semblanza de su trayectoria profesional en esta importante fecha ratificamos ante la sociedad la importante misión del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Mérida formar profesionistas de manera integral en las áreas de las ingenierías y licenciatura con amplia cultura ética científica tecnológica de calidad en la docencia vinculación e investigación que contribuyan con un servicio equitativo pertinente y de calidad para el desarrollo de la sociedad en 1975 el Instituto Tecnológico de Mérida diversifica su oferta educativa con la licenciatura en administración de empresas dando respuesta a las demandas del empresario yucateco de contar con profesionistas competentes en la conducción de áreas funcionales de las empresas de un sector productivo en proceso de expansión la sana práctica de reconocer públicamente la trayectoria de los licenciados en administración se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Mérida desde el año de 1999 con base al dictamen emitido por un comité evaluador nombrado exprofeso que revisa y califica la trayectoria de los postulados para obtener esta distinción honorífica por tal motivo en nombre del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Mérida me permito extender una muy cordial felicitación a quien en esta ocasión se ha hecho acreedor de este significativo reconocimiento al licenciado Joaquín Jesús Díaz Menos en atención a su destacada trayectoria profesional y sus positivas contribuciones a la sociedad lo exhortamos a continuar con su ejemplar labor profesional poniendo en alto los colores de esta honorable casa de estudios que ha tenido el orgullo de formarlo profesionalmente sin duda sus contribuciones continuarán con mayor intensidad en la importante función que le ha conferido el presidente de México al nombrarlo coordinador del gobierno federal en Yucatán y que ha generado enormes expectativas de cambio licenciado Joaquín Díaz Mena cuente con nosotros cuente con su alma mater el Instituto Tecnológico de Mérida y que el señor presidente de México licenciado Andrés Manuel López Obrador sepa que la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de Mérida cuenta con aliados para contribuir a la cuarta transformación de México enhorabuena con ese signo vencerá muchas gracias a la maestra en ciencias Mirna Alejandra Manzanilla Romero directora del Instituto Tecnológico de Mérida nuevamente a nombre del Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de Mérida del Departamento de Ciencias Económico Administrativa felicitamos a Joaquín Díaz-Mena licenciado en Administración de Empresas Turísticas egresado distinguido 2018 de nuestras aulas del Instituto Tecnológico de Mérida a todos los presentes nuevamente muchas gracias por su presencia y asistencia a este tan emotivo evento del día de hoy diciembre en el marco del día del licenciado en Administración que se celebra el próximo sábado 8 de diciembre a ustedes jóvenes estudiantes señoritas y jóvenes estudiantes de las carreras de Administración de las carreras de Gestión Empresarial de la Maestría en Administración los exhortamos a seguir los pasos de quien hoy recibe este reconocimiento y desde luego en un futuro verlos aquí recibiendo uno igual nuevamente buenas noches enhorabuena aplausos